¿Qué es Galicia? Al margen de sus múltiples quehaceres profesionales en Santiago de Compostela, tiene dos pasiones que le roban con agrado gran parte de su tiempo, el golf y Galicia. En la actualidad se encuentra desarrollando un interesantísimo trabajo promocionando ambas cosas a través de la asociación Galicia Destino Golf. Galicia Destino Golf es una asociación empresarial que ha pretendido y se ha unido para aglutinar al sector del golf en Galicia. No solo campos de golf sino también hay hoteles, hay agencias de viajes especializadas, hay bodegas, restaurantes y empresas de servicios como pueden ser de eventos deportivos que dan servicios a los campos de golf. Los campos de golf de Galicia son una maravilla, una maravilla de integración en el entorno, una maravilla de cuidado medioambiental. Los campos de golf de Galicia respetan el medioambiente, vamos, están aplicando las fórmulas más sostenibles que te puedes imaginar. La gente que viene aquí a jugar al golf que nunca vino a un campo de golf gallego se queda impresionado de cómo está de integrado el campo en la naturaleza, la variedad de flora y fauna autóctona que existe en nuestros campos y eso es un tema que queremos aprovechar. De los campos que hay en Galicia de 9 y 18 hoyos solo faltan por asociarse la Zapateira en la Coruña, la Toja en la provincia de Pontevedra y Montealegre en Orense. Y yo creo que el motivo es que son campos que tienen muchos socios y creo que a lo mejor no quieren saturar su campo con turismo. Aunque yo les diría que lo que estamos haciendo, porque somos una asociación recién nacida, llevamos prácticamente un año, pretendemos trabajar para atraer turismo de golf, pero esto nos va a costar un tiempo, es decir, que nadie se asuste que nos van a invadir los jugadores de golf, ojalá, pero no va a ser así, va a ser poco a poco. Aparte de campos hay hoteles, hay agencias de viajes especializadas y una serie de bodegas, restaurantes, es decir, lo que queremos vender es, Galicia ya todo el mundo lo conoce lo que es, entonces si a Galicia con el atractivo que tiene podemos añadirle el lazo del golf como un producto más, pues es un tema fantástico. Tenemos unos campos, la verdad, que bueno, pues estamos en un nivel bastante bueno de campos y de calidad de campos. Yo me he alegrado muchísimo de que por fin naciese, porque por mucho que la administración quiera apoyar un sector, si no hay esa inquietud en el sector por sentirse un sector turístico, en Galicia teníamos una federación de golf, pero más desde el punto de vista deportivo, digamos, para los locales. Cuando surge la inquietud, como digo, la preocupación y la iniciativa de pensar que Galicia puede ser un destino de golf, esta es una asociación que trabaja, Galicia, para convertirla en un atractivo turístico, el sector del golf, y ahí se han metido hoteles, se han metido hoteles con golf, se han metido agencias de viajes, se han metido empresas de receptivo, se han metido, evidentemente, campos de golf a secas, digamos que restaurantes. Aquí que tenemos unos campos de golf tan estupendos y restaurantes que apostamos también por ello, ¿no? Por esa unión. Sí, hombre, sí, tenemos que traer mucho turista también internacional para que sepan apreciar la cocina gallega y nuestros campos y lo que es Galicia, que Galicia es mucho. Juntando el golf con otros productos que otros no tienen, ahí sí nuestro golf es singular y diferenciado. Y lo que hemos hecho es empaquetar el golf con otros productos como la gastronomía, que ahí sí es privilegiada, con el enoturismo, el mundo del vino, que es algo que también atrae mucho al jugador del golf, y con el termalismo. Aunque Javier de la Cerda nos lo ha contado prácticamente todo, lo mejor es seguir sus avances en Facebook, donde actualiza constantemente toda la información relativa a torneos, promociones y campeonatos que se celebran en los campos de golf de toda nuestra comunidad. ¿Y si el golf se inventó en Escocia? El golf, unido a la gastronomía, se ha inventado en Galicia, y Galicia 10 Televisión da fe de ello. Pues que hagamos un buen par entre la gastronomía y el golf. Sí, señor.